Música Muy buenas amigos, bienvenidos. Más videoentrevistas llegan a nuestro canal. Para esta ocasión, estrenamos en nuestro canal una nueva sección que nos demandaba muchísimo. Esta nueva sección se llamará Los Ilustres, en donde trataremos de hablar con pilotos y copilotos ilustres de Cantabria. Para el debut de la nueva sección, hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios del Alto de Maliaño, a un piloto y copiloto ilustre. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Arrarte. Muy buenas, Nacho. Hola, buenas tardes. Bueno, Nacho, vamos a repasar tu trayectoria deportiva en el mundo del motor. ¿Cómo comenzaba todo? Pues nada, comenzó un poquito desde muy pequeño, porque era todo a raíz de mi padre, que era un gran aficionado de los rallies. Bueno, pues la época de la escudería La Restinga aquí, la escudería Santander y demás. Y ya desde muy pequeño nos llevaba a ver rallies. De ahí, pues bueno, llegó la afición. Conseguimos en un principio, pues con 16 años, ser copiloto del que es mi cuñado ahora Pepín Vidal. Y ahí inició todo el tema. O sea, primero no podíamos conducir porque no teníamos la edad, no teníamos el dinero y demás. Y dijimos, bueno, pues nada, pues de copiloto. No es lo que más me ha gustado hacer, pero la verdad es que me ha servido de una gran escuela. Digo que entonces el que lo lió todo fue tu padre. Sí, sí, desde luego, mi padre era un gran aficionado. O sea, mi padre estaba todo el día con coches para arriba, para abajo, todo el día metiéndonos la gasolina por el cuerpo. O sea, de hecho, con 10 años ya nos compró una moto para que anduviésemos por ahí en moto. O sea, quiero decir que todo ha ido un poquito rodado en cuanto, bueno, pues la edad que tenías el poder funcionar con algún vehículo de gasolina. Digo que también le inculcaba todo esto al motor, a ti y a tus hermanos también, ¿no? Bueno, mis hermanos sí también. Lo que pasa que, bueno, uno de ellos pasaba mucho del tema del motor y el otro, mi hermano Pepe, pues sí. Mi hermano Pepe fue, además, en el tema del trial, que era con lo que comenzamos, pues para mí fue un auténtico crack. O sea, aquí fue campeón regional, con una moto inferior a la de todos los demás, porque él andaba con una moto de 75, salió al nacional. En el nacional, cuando aquella época, pues se jugaba en el nacional en todas las provincias. Y ya cuando aquello, pues aquí el bueno de Pepe, no sé si hizo un quinto del nacional, con una moto de 75, cuando todo el mundo andaba con motos de dos y medio. Luego se tuvo que ir a la mili y ahí ya perdió todo el tema con el trial, pero podía haber sido un gran campeón del trial. Digo que tu padre, como gran aficionado, era capaz de realizarse kilometradas para ver un rally, ¿verdad? Pues fíjate, te comento, nosotros en, no me acuerdo de años, sería el 70 y pico, una cosa así, estábamos viviendo en Calahorra. Cuando aquello no había autopista, no había nada. Y nos cogió a los tres hermanos, a mi hermano Pepe, a mi hermano Patricio y a mí, montó en el coche y nos vinimos a ver el Filestone. Cuando aquello no había autopista, sabía que ir por carretera general. El rally era toda la noche, o sea, estábamos, pues ya te digo, o sea, me acuerdo, recuerdo, pues eso, de comer en Ampuero, cenar en Ampuero por la noche, a la mañana siguiente aparecer en Castillo Pedroso, o sea, te quiero decir que la afición de mi padre era impresionante, o sea, con el tema de los coches. Digo que también tú empezaste de copiloto, como copiloto fuiste copiloto de pilotos ilustres, ¿no? Como BT y qué más. Bueno, yo empecé, ya te digo, con mi cuñado Pepín, que de hecho comencé con 16 años, como anécdota me tuvo que hacer mi padre un acta notarial para poder sacar licencia, y corrí con Pepín un año o dos, algún golpe nos dimos, quitamos el miedo, luego estuve corriendo con Bitín, con Bitín estuve dos años, y después de todo esto, pues me llamó Chuspuras, que bueno, que estaba sin copiloto, que sí quería hacer con él, bueno, pues la Copa de España de rallies, que la iba a intentar ganar, y alguna prueba del Campeonato de España, eso fue en el año 86, aquel año la verdad es que salió todo más o menos bien, porque conseguimos, aunque yo no, pero consiguió él ganar la Copa de España de rallies, yo en teoría tenía que haber quedado primero de la Copa de España de rallies de copiloto, lo que pasa que no lo habían seguido todos los copilotos del Campeonato, y entonces la dejaron desierta. Incluso yo no sabía eso en aquel momento, y cogimos, porque nos faltaba un resultado, y cogimos, bueno, Rosuca, mi mujer, cuando aquella era mi novia, cogimos un R5 que tenía ella, le pusimos unas barras, y nos fuimos a Cataluña a correr un rally, no a correr un rally, sino a salir al rally yo de copiloto y ella de piloto para puntuar. Total, que lo hicimos, dijo, bueno, pues ya soy ahora ya campeón de la Copa de España de copilotos, y cuando no nos daban el título, llamamos a la federación y nos dicen que es que lo han dejado desierto, porque es que no ha habido suficientes copilotos que hayan seguido todo el campeonato, y yo me cago, chise, buena la hemos liado. Pero bueno, son cosas, han dicho otras cosas que pasan, yo me siento de aquel campeonato que le habíamos ganado, y sobre todo, bueno, pues que era el primer campeonato que ganaba Chus. Después de la trayectoria que ha tenido Chus en todos estos años, ser el primer copiloto con el que ha llegado un campeonato, pues bueno, es una cosa que te gusta, que te sientes orgullosa. Digo, que eso, que te llame Chus Puras para ser su copiloto, era un sueño, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, con Chus, vamos a decir, tenía mucha confianza, no es que fuese una persona que no nos conocíamos, había corrido también, mi hermano Pepe había corrido un rally con él, había corrido, me parece, fue un Yanis en el año 85, y bueno, pues cuando aquello, él sabía que yo estaba sin ningún piloto, y que estaba disponible, y por eso me llamó. También el correr con Chus Puras fue una verdadera escuela. Bueno, yo me lo tomé, ya te digo que a mí copilotar nunca me ha gustado, o sea, a mí lo que me gustaban eran los coches, me hubiese gustado pilotar en aquel momento, no era quizá el momento que me tocaba, y me lo tomé muy en serio, y no solamente en el tema del copilotaje, sino también en la forma de ver, conducir a Chus, y poder aprender, y poderlo yo luego llevar a mi terreno. Digo también que con Chus Puras, inscribíais el nombre en el rally de los Peñucas, el rally de casa, esto sería vencer doblemente casi. Bueno, aquello, la verdad es que fuimos los primeros cántabros que ganamos el, según todo entendido, según que ganamos el Caja o el Peñucas en aquella época, y lo cierto es que ganar en casa es impresionante, o sea, impresionante. Ahí tengo una anécdota ahí, que por cierto, ahora están saliendo bastantes fotos, de cuando el último tramo se hacía subiendo al faro, y en la curva del lavadero, pues bueno, yo iba cantando las notas, y bueno, un poquitín disfrutando, un poquito, ¿no?, porque era un tramo muy cortito, que salía casi de los antiguos campos de sport, subía hacia el faro, y ahí en la curva del lavadero le veo que de repente frena, para, y digo, ay, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?, y se me pone a dar ceros. Da tres o cuatro ceros, y tiramos para arriba. Yo arriba digo, a este le mato, y ahora mismo le mato porque me tenía el corazón a cien, o sea, tú sabes lo que es que en el última, casi la última curva del rally, digas que se está parando, claro, no me había dicho absolutamente nada de lo que iba a hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste con Puras, más o menos? No, con Chus estuve solamente en el año 86, estuve... quitando las dos últimas carreras, que corrió Pedro Casar con él, porque yo, por motivos de trabajo, tuve que dejar de correr con él, y hubo dos carreras, yo creo que fue el Príncipe y... no me acuerdo qué rally en Cataluña, que les corrió Pedro Casar. Y yo luego, estando trabajando, me llamó, porque bueno, Pedro no podía, y corrí el valeo con él, como dice toda la temporada del año 86, hicimos la Copa de España de rallies, y todos los rallies del campeonato de España que no nos coincidían con la Copa. Al final, por el trabajo, ¿dejaste de correr con Puras? Sí, 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 al final fue un tema laboral, yo cuando aquello no estaba trabajando, tuve la oportunidad de entrar a trabajar, y bueno, no era compatible una cosa con la otra, porque cuando aquello, el correr en rallies no es como ahora, que bueno, pues que tienes unos días de entrenamiento y demás, cuando aquello estabas un mes fuera de casa para entrenar dos rallies, o sea, en realidad no estabas en casa, porque nosotros aquel año, yo creo que corrimos unos 13 o 14 rallies, entre la Copa de España y el campeonato de España. Entonces, si echas cuenta, si más o menos estabas 15 días fuera de casa por cada rally, pues fíjate lo que estabas ocupado. Sí, 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 tenías que ser el hijo del ministro para poder dedicarte a ello. O ser muy vago en esas cosas, ¿eh? Sí, después, en el año 87, tenías claro que a ti lo que te gustaba era el pilotar. ¿Con qué coche comenzaste? Pues mira, ahí fue una liada, bueno, pues cuando aquello, mi mujer, o sea, Rosuca, cuando quedó a mi novia, le habían comprado un R5 GTS, y yo no sé, si se dejó liar o me lío ella, yo no sé cómo afaque yo, total que al final el GTS apareció con unas barras antihuelco, unas suspensiones, y dijimos, pues venga, corre el primer rally. Y corrimos, corrimos con ese coche, pues, no sé si fueron dos o tres rallies, una cosa así, o sea, si el rally es fin de Adelma, no sé, dos o tres rallies, ya te digo bien, no me acuerdo exactamente, pero corrimos dos o tres rallies con él. Las cosas no fueron mal, y dije, bueno, pues ahí hay que dar el salto. Y compré un R5 GT Turbo nuevo, o sea, salido de fábrica, y con ese coche hicimos toda la temporada del año 87-88, ya con el GT Turbo. Digo que entonces la jefa era tu mujer, ¿no? Primero con el R5... Sí, sí, ella ha sido siempre mi copiloto, desde el principio fue mi copiloto ella, con el GTS, con el R5, y luego también, que ya es una época posterior, hicimos el Campeonato de España de Rales de Tierra, y alguna prueba aquí del regional con un Suzuki Swift que cogí de un siniestro de mi cuñado, y fue copiloto ya mía también. Después pasas a un Suzuki, cuéntame la historia del Suzuki Swift, porque tiene miga, ¿no? Pues el Suzuki Swift, ese fue un coche con el que corrió mi cuñado Willy, ese coche le siniestró en un, yo creo que era, en Solares, en Hermosa, en un Red Sprint de Hermosa. El coche aquel quedó allí para siniestro, él compró un GT Turbo, y bueno, por medio de mi hermano me dijo, oye, no, esto hay que empezar aquí a funcionar en condiciones, hay que hacer la tierra. Digo, ese hay que hacer la tierra, ¿y con qué? Dice, pues mira, con el Suzuki. Total, que el Suzuki se reparó, cuando aquello no había carrocería ni nada, o sea, lo que había eran piezas, y se había que reparar el coche, pues cambiando todas las piezas. Estoy imaginando un coche que había volcado, pues cambiando la aleta, el techo, no sé qué, y se reparó entero el coche, y hicimos el camantón de España de redes de tierra, sin saber lo que era la tierra, sin haber montado en ese coche en tierra nunca, o sea, te das una idea, el coche se acabó en Sport Competición, a las 11 de la noche, y a las 11 de la noche, José del Río y yo nos cogimos el coche y nos bajamos a Murcia. Entonces habéis hecho la leche de test por aquí, ¿no? Narva. Llegar a Murcia, llegar yo, luego Rosuca, llegar a los... No, Rosuca, yo no sé si era Rosuca cuando aquello, era mi hermano Pepe, igual era Pepe, ya no me acuerdo aquí, era Pepe. Llegar a Murcia, montarnos en el coche por la mañana y hacer un rally de tierra entero sin saber si el coche iba, si no iba, si yo no había conducido en tierra en la vida, o sea, la verdad que la experiencia impresionante, o sea, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, porque además llegaba un momento, me acuerdo que había un tramo que era por una mina donde iban los dumper estos, los camiones estos enormes, que era pues anchísimo, y bajábamos una bajada impresionante, y bajábamos de costado con el coche, y decíamos, yo me quedo en Cancún, y debíamos bajar parado, el chisme iba de costado por todos los sitios, y digo, yo soy Cancún, y de eso que vas disfrutando y dices, jo, que maravilla, que fenomenal, nos habían ganado los pandas, nos habían ganado una pira, pero bueno, el disfrute había sido impresionante. Digo que con el Suzuki, ¿cuánto tiempo estás? Pues yo creo que estuve dos años, porque hicimos la primera temporada de tierra, y luego hicimos el siguiente año la tierra, y compaginamos con pruebas de aquí, del campeonato de Cantabria, algunas salidas turias, y demás, o sea, estamos todo el día compaginando tierra y asfalto con ese coche. O sea, la verdad es que hicimos buenos tiempos, hicimos buenas carreras, incluso hicimos en algún rally aquí, no sé si estamos quedando entre los tres, cuatro primeros con el coche aquel, que no da más de 100 caballos. Lo que pasa que, bueno, lo que conseguías en la tierra, luego pasarlo al asfalto, pues claro, los tiempos y todo, se notaba muchísimo, la soltura que ibas cogiendo, la técnica de conducción que ibas cogiendo. Digo que también, cuando estábamos hablando, me decías que has tenido tres team managers, que han estado mirando por ti, uno de ellos era tu hermano Pepe, luego Rosuca, tu mujer, y José del Río, analizando tu carrera y vigilándola, ¿no? Bueno, cada uno ha hecho su labor, y yo creo que sin ellos, sin ninguno de esos tres, pues bueno, no hubiese conseguido lo que para mí se me quedó corto. Pero bueno, te quiero decir, yo creo que con los medios que teníamos, y las personas que estaban involucradas, yo creo que ha sido un auténtico éxito para mí, o lo que he disfrutado. Mi hermano Pepe, pues hizo de copiloto, hizo de jefe de equipo, hizo de psicólogo, o sea, un poquito de todo. Mi mujer Rosuca, pues bueno, todo el apoyo que tuve con ella, también de copiloto, y la que ha sido la que me ha apoyado, o sea, sin un matrimonio, luego no, nadie te apoya, pues mal vas. Y luego José del Río, pues bueno, para mí es como un hermano, ¿no? O sea, aparte de que ha sido el que luchaba por que el coche fuese lo mejor, el que me animaba en todos los momentos, el que siempre confiaba en mí, pues bueno, tengo otra persona que lo que te ha dado es todo el apoyo posible. Es que claro, un piloto, un piloto es un deportista, un deportista de élite, no se puede, y se tiene que actuar como tal, no se puede estar todo el día mambo, ¿verdad? Bueno, en aquella época, nosotros, bueno, había gente que igual se tomaba, bueno, pues vamos a correr un rally, va a pasarlo bien, nosotros cuando aquello, queríamos haber llegado más arriba de lo que podíamos haber llegado, ¿no? Entonces, bueno, se trabajaba mucho, tenías mucha gente detrás que te echaba una mano, o sea, no era un equipo profesional, mucho menos, pero había mucha gente detrás que estaba para echarte una mano y que estaba todo el día contigo. Digo que después del Suzuki pasas al Lancia, digo que te duraban poco los coches, ¿no? Bueno, yo creo que íbamos un poquito, pues viendo, dando paso a paso, ¿no? O sea, si habíamos corrido con un GT Turbo, que cuando aquello, pues daba 150 caballos, luego bajamos un Suzuki de 100 caballos, por el queríamos correr la tierra, o sea, lo que íbamos buscando las oportunidades. Cuando aquello del Lancia, lo que ocurrió es que mi hermano Pepe estaba corriendo con Chuspuras, el campeonato de España, con el equipo Lancia, y me dijo, oye, me ha llegado un chivatazo que han llegado unos coches, que les ha cogido en la frontera una granizada, y que están los coches, pues bueno, que les podemos conseguir baratos, igual contamos el apoyo de Lancia y demás, y digo, oye, pues vamos a verlo, ¿no? Claro, yo también pensaba, dice, jo, en Lancia Integral, a ver quién compra esto, ¿no? Lo cierto es que teníamos muy buena prensa a final de esa temporada, porque habíamos corrido el Balea con el Suzuki, que no acabamos, pero habíamos conseguido con un Suzuki Swift, pues estar entre los 10 primeros en algunos tramos del Rally Baleo, con un Suzuki, no sé, el 10, el 11 o el 18, te quiero decir que estábamos muy, 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 muy arriba, delante de los GT Turbos, en algunos tramos y demás, luego el coche se rompió, pero bueno, ahí quedó, ¿eh? Entonces, bueno, surgió la oportunidad del Lancia, nos echamos para adelante y dijimos, bueno, pues hay que comprar el Lancia, pues compramos el Lancia, ya veremos a ver cómo sale el tema, y nos llegó la información de que había uno en Logroño, en un concesión de Logroño, y que sí, que nos le vendían, que nos hacían, cuando aquello fiatía un 30% de descuento en un coche de aquellos, pues nada, cogimos un remolque, nos fuimos a Logroño, nos trajimos el coche para acá, y bueno, y tuvimos dos años el Lancia, o sea, con el Lancia fue, yo creo, con el que gané el primer Rally de mi vida, y luego, pues bueno, fue un coche complicado, porque en un principio íbamos a tener todo el apoyo de Lancia para prepararle para Grupo N, al final, pues unas diferencias que tenían entre Lancia y Mario Nochentini, no llegaban todas las piezas, y demás, bueno, y al final el coche era prácticamente un coche de serie. Entonces, bueno, luchamos con ello, aprendimos a conducir un coche 4x4, con 200 caballos, que para nosotros, pues fíjate, pasar de 100 a 200 caballos era impresionante, corrimos el regional de aquí, corrimos un valeo, y bueno, la verdad es que nos quedamos con un poquito de mal sabor de boca con aquel coche, porque, como te digo, era un Grupo N, y al final decías, es que yo a este coche le podría llevar más deprisa, podría sacarle más partidos si fuese un Grupo A, pero bueno, es decir, todo es, eso fue una evolución de seguir aprendiendo. Digo entonces que con este coche consigues el Grupo N en el caja, vencer en casa en el Grupo N, también, victoria doble. Pues hombre, la verdad es que tener la oportunidad cuando aquel caja, tener un coche, bueno, medianamente potente, y que la verdad que nos íbamos a medir con los Sierra Grupo N, que eran bastante más rápidos que el Lancia, y acabar cuartos de la general en un campeonato de España, pues era impensable, y encima ganar el Grupo N, pues dices, bueno, bueno, esto ya es el no va más, es el colofón, ¿no? Fue un rally súper complicado porque... Además, aquellos cajas, ¿cómo eran? No, no, es que además fue el caja... ¿Y qué tramos? El caja aquel que diluvió, que se salieron, yo creo que eran Monzón y Bardolet, yo creo que se salieron bajando... ¿Qué año era, más o menos? El 92, yo creo. Diluviaba, aquello diluviaba. Quedó Miguel Martínez Conde segundo, nosotros quedamos cuartos... O sea, te quiero decir que fue... O sea, solamente mantenerte con el coche en la carretera ya era impresionante. Porque era, bueno, eran ríos lo que bajaba. Y yo era la primera vez, perdón, la primera vez que corría con el Lancia en agua. Digo que después del Lancia llega el Renault Clio animado por José del Río, el otro team manager. Pues sí, la verdad es que fue cosa de él. Pues yo en Lancia, bueno, pues en la segunda temporada de él habíamos hecho una serie de mejoras y demás. Las mejoras no funcionaron, tuvimos que cambiar el motor, traer un motor de serie. Y de repente me dijo, José, oye, no, esto hay que quitarlo. Está la copa Clio y hay que hacer un Clio. Digo, pues nada, pues habrá que hacer un Clio, lo que tú digas. Total, que pusimos a la venta el Lancia y casualidad que nos llama una persona que tiene un Clio y que nos cambia el Clio por Lancia, con unas condiciones y demás. Pues venga, pues cambiamos el Clio por Lancia. Y ahí empezó el lío del Clio que le tuve de unos 3 o 4 años, yo creo. Ahí, campeones de la red Renault de Cantabria. ¿Todo queda en casa? Ahí, bueno, pues ganamos el primer campeonato, que fue, era la copa de la red Renault de Cantabria, la cual estaba bastante reñida, pues estaba Enrique Barronechea, estaba Loza, estaba Xavi Carrera, no recuerdo quién más, algún piloto más de estos que empezaban punteros con los Clio, ya con los Clio Williams, se habían hecho los Clio Williams. Y, bueno, pues oye, con toda esta gente que tenía renombre, que era gente rápida, decir, bueno, pues hemos ganado la copa Clio, nos pegó un buen empujón. ¿Cuánto tiempo estabas con el Renault de Plio, más o menos? Yo creo que estuvimos 4 años con el coche, corriendo con él 4 años. Hicimos alguna salida al campeonato de España, corrimos varios cajas y luego el regional, incluso un año ganamos el regional, fuimos campeones de Cantabria de Rallys con ese coche. Después del Clio, estabas un tiempo y cambias a un Ibiza. Sí, salió ya el Clio, bueno, pues lo que estábamos pensando es, porque con el Clio lo que hicimos fue el correo regional y la copa, como te digo, y pensamos dar el salto al nacional. Entonces, bueno, salió la oferta de SEA, de la copa Ibiza, que la hacían con los Cupra, nos lo vendieron muy bien, que si era un coche con 6 velocidades, grupo A, dices, bueno, esto tiene que ser una maravilla. A mí la verdad es que el coche no me gustó nada, no me hice a él, yo creo que no íbamos ni rápidos con aquel coche, y nos duró un año, el año siguiente lo quitamos. Digo que con el Ibiza había una picadilla sana con los vecinos, ¿verdad? Sí, 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 desde luego. Por eso, ¿quién más teníamos ahí en el Ibiza? No, con el Ibiza tenía esta mano a lo que estaba dando como un tiro, o sea, nosotros no conseguimos con el Ibiza, sinceramente, ir en ningún momento tan rápidos como él, quizá. O sea, eso fue también lo que me invitó a decir, bueno, pues adiós al Ibiza, o sea, si yo no consigo rápido con este coche, pues oye, adiós muy buenas. La verdad es que no me gustó, fue un coche que nunca estuve de gusto con él, nunca me gustó como iba, pero bueno, oye, cada uno es cada uno. No, que sí, ahora viendo fotos de Manolo, de Manolín Cabo, que está poniendo en el Facebook, salía ahí con el Ibiza y tal, y me acordaba de todo lo que habíamos estado hablando y había estado, a él le gustó muchísimo y por eso. El último de los coches de competición fue el Citroën Sasso, ahí tuvisteis que lidiar con gallos en la Sasso, ¿verdad? Bueno, aquello ya fue, ya te dije que anteriormente con el Ibiza, intentamos empezar, bueno, pues corre el Nacional, y ya con la Sasso ya nos tiramos a de huello. O sea, ahí lo que hicimos es desde el principio, pues bueno, tomarnos el tema muy en serio, el coche nos gustó, nos gustaba como iba, José del Río lo entendió perfectamente, y bueno, conseguimos el primer año de la Copa Sasso, ir liderando la Copa toda la temporada. En el último rally, pues bueno, nos tocó lidiar con Vinges, y lo cierto es que en ese último rally nos perdimos, o sea, no conseguimos llegar al objetivo que era haber ganado la Copa. Quizá, bueno, pues fue también un tema de presupuesto, de echar números, y en aquel momento decir, oye, si yo me tiro para adelante a ganar a Vinges en este rally, o quedar por encima de él, pues se nos va al traste todo lo que hemos estado toda la temporada. Fuimos un poquito conservadores, y quedamos segundos. La verdad es que, para haber sido nuestra primera y última inclusión en un campeonato de España, y en una Copa de promoción tan reñida como era la Copa Citroën Saxo, haber quedado segundos, yo creo que fue un éxito, aunque la verdad es que lo que teníamos que haberse abrido a ganar. Digo que aún así realizabas un caja muy emocionante, ¿no? Ganando incluso con un revolcón. ¿Qué es lo que pasaba? Uf, aquello fue bastante duro. Fue la primera, yo creo que fue la primera carrera de la Saxo, se hacía aquí en Cantabria, y bueno, pues era la forma de que íbamos a ver medirnos con todos nuestros rivales. Salimos en ese rally, en los primeros compases del rally estábamos, pues nada, un segundo arriba, un segundo abajo con Vinges, que éramos los dos que estábamos luchando por la victoria, y en el tramo en Limpias Liendo, al final en Meta, llegando a Meta, pues pasamos Meta y volcamos. Y se acabó todo. Bueno, pero por lo menos pasas usted en Meta... Pasamos Meta, nos dieron el tiempo, resulta que le habíamos metido en Limpias Liendo un segundo por kilómetro a Vinges, y bueno, y dices, ¿y para qué me sirve meter un segundo por kilómetro? Si al final he volcado y tal. Y llegó, pues nada, llegó el eje de la guardia, que es José del Río, cogió una maza, empezó a dar golpes al coche, enderezó lo que pudo, llegamos al siguiente tramo, que era un tramo, pues como de... no me acuerdo, sería igual 18 kilómetros, 19 kilómetros, yo creo que era secadura llueva, y llegamos al final del tramo y nos había metido 10 segundos a nosotros, porque el coche iba, que lo había puesto más o menos recto, estaba el coche todavía doblado. Habéis enderezado a cuerda, ¿no? A cuerda, a cuerda, a porrazos lo había enderezado José. Ya llegamos a la siguiente asistencia, porque cuando aquello, la asistencia no es como ahora, que eran parques cerrados, sino después de cada tramo, lo que tenías que hacer, sobre todo era una labor del copiloto, ¿no? Antes del rally, lo que hacía es preparar la asistencia, decía, bueno, pues de este tramo a este otro otro, al final necesitábamos que ir a una asistencia, en este otro tengo que tener otra, e iba moviendo los coches. Entonces, al final de llueva, ahí teníamos a José del Río, y ahí ya con una cuerda, con otra maza y no sé qué, ya consiguió poner la dirección bastante bien, y llegamos al último tramo, y yo creo que íbamos un segundo, dos segundos, todavía por delante de Vinges, y llegamos al último tramo, que era un puero sámano, y nos había metido Vinges 1, total, que todavía seguíamos delante, y nos jugábamos el... Claro, yo cuando aquello no me lo corría, digo, le hemos metido un segundo al tío este, me ha hecho con el coche así, y bueno, llegamos al último tramo, que era el mismo que habíamos volcado, y ahí ya perdimos la noción del tiempo, como quien dice, aquí hay que darlo todo, darlo sí o sí, y le ganamos la copa en aquel rally, o sea, la verdad es que, de eso cuando ves que todo el mundo ha luchado, que tú luchas y demás, y no te vienes abajo, es una cosa que te llena, o sea, en aquel momento. Digo que con el Salso, fue ya el último de los coches que tenías, ¿decidías dejar de competir? Sí, la verdad es que, ya la segunda temporada de la Saxo, bueno, pues ya andabas, ya eras padre, ya tenías otras responsabilidades, empiezas con temas ya de, pues con el trabajo, no vamos a decir... Temas de trabajo, siempre trabajo, claro, cuando te oyes, es que el problema es el trabajo, el problema es el trabajo, si no tienes trabajo, no tienes dinero para competir, el hijo del ministro, entonces es lo que, no, sobre todo es el tiempo, ya tienes que repartir el tiempo, entre el trabajo, la familia, y las carreras, llega un momento que, que ya no te llaman tanto las carreras, es que al final me está trayendo un problema esto, porque yo tengo que, quiero estar con mi hijo, quiero estar con mi familia, quiero, y todo no, todo no puede ser, y luego, bueno, pues claro que también, los años van cayendo. Sí, claro, en este tiempo, anécdotas, miles, ¿alguna anécdota que, de las que se pueden contar? Bueno, pues se pueden contar todas, no hay ninguna, no hay ninguna, ninguna cosa rara. Bueno, ¿cómo era eso de lo de la, lo de la avioneta? Lo de la gasolina, esa. Bueno, en aquella época, los GT Turbo, lo que hacían es, para que corriesen lo máximo posible, era avanzar, avanzar el máximo, el encendido, porque ocurría que picaba en biela, entonces, para que no picasen biela, pues lo que hacíamos, es, se buscaba avioneta, esa gasolina de avioneta, que tenía más, más octanaje, entonces, tenías que pedir un permiso, a la federación, la federación pedía un permiso, en el aeropuerto, y nosotros, nos llevábamos aquí, al aeropuerto de Santander, que yo no sé cómo nos dejaban, con todos los permisos, y con todo, entrar con una furgoneta, con un bidón de, de estos, de los que dan de aceite, de 200 litros, cargarlo, y salir con el coche, con el coche para afuera. Sí, sí, claro, hoy se hubieran metido al trullo, pero ya. Al trullo, pero ya, o coger, y eso ya es otra época, gasolina de 98, ir con una furgoneta, con tres bidones de 200 litros, porque ya que ibas, podría traer gasolina, para alguno más. Ir a San Sebastián, allí en San Sebastián, un amigo, que ha sido copiloto mío, José Jai Gibiard, coger la furgoneta, pasar la frontera, llenarla de gasolina de 98 de él, venir para acá, nosotros esperando en su casa, y cogernos a las 12 de la noche, con la furgoneta, y venir, y venir para Santander. O sea, tiene que decir, cosas que igual, cuando aquello me, también cuando aquello, y te pillan con la gasolina, en una furgoneta normal, con 300 o 400 litros de gasolina, pues igual acabas donde acabas. Pero bueno, era la forma de tenerla, y todo eso era legal, o sea, el legal, el correr con ella, no era legal, el ir con ella en la furgoneta, claro. Digo que también, todas las piezas, y todas esas piezas, y carrocerías, todas esas que teníais que ir, en un fin de semana, por ellas. Bueno, también, eso es, mira, ahora que comentas eso, hay un tema, que, que yo creo que ha cambiado mucho, el tema de, de los rallies, y las copas de producción, antes, igualmente, las copas de producción, lo que, lo que te hacían es, la marca ayudarte, al máximo, o sea, yo tengo, por lo menos, dos casos, en los cuales, las marcas me han regalado, una carrocería, una ha sido Renault, y otra ha sido, y otra ha sido Citroën, o sea, siniestrar el coche, llamar a Citroën, en su momento, llamar a Renault, en su momento, y decirte, el departamento, oye mira, no te preocupes, que tienes una carrocería, entonces, te quiero decir, que cuando aquello, tú eras, como quien dice, un cliente, de la marca, sí, pero un cliente, de los buenos, de los que había, de los que había que ayudar, digo que, después claro, después del fin de semana, buscando las piezas y tal, el lunes, a trabajar, bueno, el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, a trabajar toda la semana, me refiero, o coger, y bajar a Cádiz, a entrenar un rally, salir el viernes, por la tarde de trabajar, cogerte el copiloto, cogerte un coche, bajarte a Cádiz, entrenar viernes, digo viernes, sábado, domingo, y el domingo por la tarde, cogerte el coche, volverte a subir para acá, trabajar toda la semana, pedir el miércoles de vacaciones, para volverte a bajar a Cádiz, el siguiente miércoles, correr el rally, volver para acá, y volver a trabajar. y lo que digo yo, que erais superhombres, porque, había gente, que se dedicaba solamente a esto, y aún así, les metíais caña, bueno, metías caña, al que podías, no, también, ya te digo, que ahora que yo, pues, se podía entrenar, bastante más, de lo que se puede ahora, o sea, ahora están totalmente, regulado, entonces, cuando, cuando aquello, te podías bajar una semana entera, o bajar el fin de semana, había gente, que disponía de más tiempo que tú, y igual podía preparar, preparar mejor, mejor el rally, pero bueno, era, era lo que había, y lo que tenías que buscar es, cómo, cómo ganarle con, con cualquier otra, de cualquier otra manera. Digo que en el asiento de la derecha, eh, te han acompañado varios copilotos, ¿verdad? ¿Quiénes, quiénes eran estos? Por supuesto, a ver si me acuerdo de todos, eh, yo, yo espero que sí, eh, mira, el primer copiloto que tuve yo, fue mi mujer, o sea, Rosuca Vidal, luego ha estado mi hermano Pepe, eh, ha estado, eh, Pachi Fernández, también, ha estado José Jaeguíbar, ha estado, bueno, por cierto, te estoy hablando de Pepe, o sea, he tenido, un copiloto que ha corrido el mundial, que ha sido, que ha sido Pepe, y campeón de España, y otro copiloto, que es campeón de España, que ha sido, Pina Iglesias, o sea, te quiero decir, que me han copilotado dos, dos señores copilotos, aparte de todos los demás, que de todo estoy agradecido, he tenido también a Roberto Gutiérrez, a ver que me quedo yo por ahí, yo tengo aquí apuntado, a Pachi Martínez, ya le he puesto, Pilipuras, a Piluchi, también, Piluchi, que es prima de Rosuca, y hermana de Chus, y también, Juan Castillo, y Juan Castillo, también otro, otro ilustre, claro, otro ilustre, o sea, te quiero decir que, que también, y luego he tenido uno también, que ha sido, Borja Burgos, no sé si le conoces, sí, 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 Borja Burgos, en clásicos, todos ellos, excelentes copilotos, pero este último, Borja Burgos, estamos aquí, por él, porque la idea, la idea, fue de él, me dice, Nacho, el primero, el primero que tienes, que tienes que entrevistar, ¿qué tal es Borja, ahora que no nos oye? Borja, bueno, no es mal chaval, le falta un poquitín, para andar en bicicleta, que es lo que se le da, lo que se le da peor, digo que excelente, mecánico, y mejor, y mejor persona, ¿es, es buen, buen copiloto? sí, sí, es buen copiloto, sí, sí, lo que pasa es que, cogíamos notas cuando aquí, y dije, deja las notas, que mejor vamos hablando tú y yo, que en esto de los clases, es mejor ir charlando, bueno, ahora en la, en la bici, ¿quién puede más en ella? ¿tú o él? Él, lo que pasa es que yo, tengo más experiencia, y hay veces que le, que le cuesta seguirme, a ver Borja, desmiéntelo, ¿te cuesta seguir a Nacho? Pues hay que decir que sí, que para los años que tiene, me cuesta, me cuesta, joder, está cabrón con los años, ¿qué pasa? ¿es muy mayor? no, la lleva bien, la lleva bien, tiene mucho, mucho punto honor, y mucho carisma, digo que os metéis, os metéis mucha caña, ¿no? la verdad que disfrutamos mucho, los fines de semana, saliendo en bici, o entre semana, cuando se puede, por tema vacaciones, ¿cuántos kilómetros, ¿cuántos kilómetros os metéis vosotros? bueno, depende de, de las rutas, pero entre 80 y 100, de media, más o menos, ya estoy cogiendo una sudada, de la leche, sigo, sigo contigo, escuela Cantabria de Conducción, la escuela que montasteis, el difunto Capi, Carvajo y tú, ¿sigue funcionando la escuela Cantabria de Conducción? Pues mira, es la niña mimada de Carvajo, y mira, sí, sí, sigue funcionando, y seguiremos hasta, bueno, hasta que se pueda, la verdad es que, son momentos muy difíciles, porque, el, el montar una escuela de conducción, y poder tener una escuela, permanente de conducción, es prácticamente imposible, ahora mismo, en este país, o sea, no, no sé, no, no hay apoyos suficientes, no, ya no, ya no apoyos, en cuanto a subvenciones, y demás, sino, en cuanto a apoyos, a la hora de, de poder vender, lo que es una, una escuela de conducción, y los beneficios que tiene, el poder dar un, un curso, un curso de conducción, pues bueno, aún así, seguimos, eh, lo que estamos ahora mismo centrados en, en dar cursos a, a empresas, o sea, el tema de particulares, como te he dicho antes, como no podemos tener una escuela permanente, pues es prácticamente imposible, porque, nosotros, para poder dar un curso, necesitamos, por lo menos, tener 10 personas, para poderle, sacar rentabilidad, lo que vamos a hacer es, poner dinero en nuestro bolsillo, no, claro, pero, bueno, la, lo cierto es que, es súper gratificante, o sea, yo, tengo que agradecer enormemente, a, a Capi, que fue una de las personas que, bueno, pues que, que, que nos animó, y que, y que estuvo encima de, de ello, para sacar, sacar esto adelante, importante, y, y, pues gracias a él, o en reconocimiento a él, pues estamos siguiendo, siguiendo Javi Carvajo y yo con, con, con ello, confiamos, bueno, creemos, fielmente, que es, que es el, que es la solución, o parte de la solución, para, para reducir al máximo, los accidentes de, 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 de tráfico, y bueno, y ahí, ahí seguimos, y vamos a seguir, sobre todo, bueno, pues hemos mejorado alguna cosa, hemos mejorado en cuanto a instalaciones, porque ya hace un año, llegamos a un acuerdo con, con Sordo, para dar los cursos, en, en el circuito de la roca, no, no lo que es el karting, sino en el circuito, con las instalaciones que tiene, que, que tenemos allí, en cuanto a aula, para, para dar los cursos, para, bueno, para todo, tener catering, o sea, para charlas, para, para todo, puede conllevar un curso de, de conducción, pero bueno, lo cierto es que, como te he dicho, cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho, porque, bueno, no hay concienciación, en cuanto a, a las instituciones, de hecho, en su día, tuvimos conversaciones, con un delegado de gobierno, con un jefe de tráfico, y demás, y bueno, pues no, yo creo que, que, que no, no se confía en, no se confía en ello, bueno, las ideas que tienen son, son diferentes a las que tenemos nosotros, ¿no? De todas formas, te digo que es súper gratificante, el, el poder, bueno, pues, pues transmitir, lo que, lo que has aprendido tú, a base de golpes muchas veces, bueno, poderlo transmitir, y poderlo, poderlo enseñar, y que sea con un fin tan bueno, que es el, el que haya el mayor, el menor número de, de accidentes posibles. Digo que no, no estaría mal, un curso de conducción, para optar a, a piloto, a tener un carnet de piloto, se puede decir. Bueno, yo, vamos a ver, un poquito complicado, ¿no? el, el tema, es decir, si, encima aquí en Cantabria, que lo sabemos todo, y, por eso. No, yo creo, yo creo que sí, yo creo que, fíjate, más, más que de, de lo que es de, de, de pilotaje, lo que es en, en sí el pilotaje de, de la conducción, quizá, más un poquito, en lo que es el sentido de la competición. Yo lo que noto es mucha cadencia, en cuanto, a, a la gente, cuando, cuando está corriendo, que están, más pensando, en la carpa, en la camiseta, en la cazadora, en el, en el, llego al cruce, este tiro de freno a mano, y están todos mis amigos, mis amigos aplaudiéndome, que en hacer el mejor tiempo, y poder mejorarte, y poder ganar. Yo eso es lo que, lo que más, mmm, noto, en, ahora mismo, en, en, en la competición, sobre todo, a nivel regional, o a nivel de, 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 del regional. Yo creo que, ganaríamos, tener pilotos más profesionales, en mejores copiloto, vamos, mejores pilotos, mejores copilotos, y todo, y todo esto. Lo que pasa es que, se han hecho, cursos de copilotos, y tal, pero es que al final, lo sabemos todo. Pues sí, lo cierto, lo cierto es que sí, yo ya te digo, o sea, yo la experiencia, lo que me dice, es que, lo que hay que hacer es, fijarte, y estar aprendiendo todo el día, o sea, de, tú estás escuchando a alguien, y dices, bueno, pues este, con pilotos, que has ganado, o copilotos, que ibas tú, más rápido que él, sin embargo, tú estás escuchando, y siempre te quedas con algo, con lo cual puedes aprender, o sea, y esa es la forma de superarte, o sea, si tú lo sabes todo, y el otro es inferior a ti, porque piensas que es inferior, pues bueno, pues ahí te quedarás, pero yo creo que de todo, de todo, de todo, sobre todo en una disciplina, como es el automóvil, puedes, puedes aprender, y si estás con, con tu día mirando, y preocupado, y escuchando, y a ver qué, qué es lo que dice el uno, y qué es lo que dice el otro, yo creo que se puede, se puede aprender mucho. Yo creo que, había que decirle algo, algo azar, ya, ya se lo preguntaremos, cuando venga por aquí. ¿Sigues el regional, el regional cántabro, o cómo ves el panorama regional? Pues mira, el regional, lo sigo, este año hemos ido, a pocas, a pocas carreras, porque, bueno, pues por, por, por tener, una, una referencia, y, y el poder seguir los, los rallies, pues tuvimos la suerte, de, de conocer a, a Alejandro Ceballos, y su, y su familia, que la verdad es una maravilla, y gracias a él, pues bueno, estamos yendo a, casi todos los rallies, que corre el regional, y gracias a él, pues, o a ello, pues estamos viendo, viendo mucho rally regional, y estamos un poquito más metidos, en el tema, porque estuve muchos años, yo estuve muchos años, que, que de los rallies, si quedaste, nada, o sea, prácticamente, nada, de nada, de nada, es que no sabía, ni quién corría aquí, pues nada, Nacho, con esto terminamos, muchas gracias por todo, gracias por venir, a nuestros estudios, del alto maliaño, para charlar, de nuestra afición, he disfrutado muchísimo, con la entrevista, del primer ilustre, a ver si traemos, a ver si tenemos unos cuantos, lo de ilustre, es dejárselo para otro, ilustres de Cantabria, ya está el título, muchas gracias, lo hacemos contigo, lo inauguramos contigo, muy bien, pues nada, muchas gracias por todo, gracias a ti, a ustedes señores, ya saben, intentaremos traer a más ilustres, por aquí, intentando pasarlo bien, con nuestra afición del motor, hasta la próxima amigos,